Música Vamos a estar entregando en todas las escuelas de preescolar primaria y secundaria, en los 39 municipios, en todas las comunidades la idea es que en una semana esté prácticamente cubierto en el 85% de todas las caseras municipales y Durango, Gómez y Lerdo como los municipios más grandes y luego tendremos dos semanas más para hacer la entrega al 100% sobre todo en las comunidades alejadas de la sierra, de Pueblo Nuevo, del Mezquital, de Tepehuana, de Santiago que es lo más alejado, pero estarán brigadas entregando a todos los alumnos su uniforme escolar ¿Cuál fue la inversión en este programa? Son 120 millones de pesos que tiene varios beneficios el primero pues que crea una gran igualdad entre todos los alumnos, no hay discriminación es lo bonito de este programa y aquí pues hay que decirlo también que es un programa que es único otros estados que empezaron con este programa al final tuvieron problemas y la verdad el programa de Durango ha sido muy exitoso y ha ayudado mucho el modelo que son pants, que son ajustables y es la calidad de la tela que es una garantía y le sirve a los niños ya como respaldo de otro uniforme para pues tener un cambio por otro lado la segunda gran ventaja es que hace un gran movimiento económico porque son 170 talleres sociales que son los que producen los uniformes 1500 jefas de familia o pues empleadas que unas son pequeñas empresarias, otras son empleadas de esas pequeñas empresarias que están prácticamente trabajando en 22 municipios y lo tercero pues que este programa hace que los padres de familia tengan un gran ahorro económico porque pues algunos tienen 2, 3 niños y ya se ahorran 1800, 2400 pesos y es un gran apoyo para la economía de todas las familias Gutiérrez Retro Retro CC por Antarctica Films Argentina